Música Recuperadas, ¿cómo están? Yo soy Annie y bienvenidas a mi canal Bueno, voy a hacer un maquillante conmigo Yo he visto que mientras se maquillan ellas hablan, así que voy a intentar hacerlo Vamos a empezar recogiéndonos el cabello, ¿verdad? Para que no nos manchemos Como ustedes se lo recojan, yo me hago así como un chongo Y, ¿qué creen? Lave mi esponja y entonces está mojada Entonces, vamos a ponerlo aquí La base la voy a poner aquí Uy, es que no sé en dónde ponerla, es que mi piel como que me da cosa manchada Bueno, no importa A falta de esponja, mano Bueno, les cuento que no puse el espejo Les cuento que no, hay mucha luz, espero me alcancen, me logran ver más bien Porque Mi láppara se... Se le acabó la batería, entonces No... No tiene mucha pila Ay, perdón, me pica la nariz Una vez aplicada la voz Ay, ¿por qué se ve tan blanca? Ay, no sé en qué ruedas Bueno, una vez aplicada la base Voy a aplicar Corrector de ojos Ustedes ya saben, este... Qué corrector uso Así es que... Ya se me está acabando Bueno Les cuento que este maquillaje es para ahorita En la noche Para la cena Y bueno Yo trato de hacerlo no muy cargado Pero tampoco muy liviano Me voy a poner el concealer ¿Qué creen chicas? Miren, encontré esta brochita que tenía ahí Y lo voy a utilizar así como concealer Para el concealer, perdón Es de Penel Cosmetics Miren Y... Voy a ver Si me funciona para el concealer Pues ya Es que yo creo que este era para labios No sé, la verdad Para qué me lo compré Es que en el empaque Ya lo tiré Miren chicas Esta es la forma correcta Desde la puntita de aquí Desde la ceja Iniciando la ceja Baja, bajan, bajan Y bajan Ok Ya me he hecho No me pasó nada Igual del otro lado Junta Junta Faltan las mejillas Chicas Yo no me rasuro la patilla ¿Por qué? Bueno A mí me da nervios Pero Se ve mejor Nos vemos mejor Sin patilla Bueno Es lo que me han dicho Y voy a aplicar En la parte de aquí abajo Yo suelo tartarme Pues No No mucho Recuerden que Para que Sus brochas No queden Todas manchadas Y así Las tienen que lavar Bueno Las tienen que limpiar Pero también Las tienen que lavar Cada Cada Ocho Vas a salir Mi espejo Está súper rojo Terminado de aplicar El concealer Vamos a aplicar La base en polvo Muchos la aplican Con la esponja Que trae El maquillaje En polvo Pero Yo la aplico Con brocha Ya saben Chicas Bueno Y les cuento Que Están haciendo La cena La cena de navidad Bueno Feliz navidad No les había dicho Feliz navidad Atrasadas Y feliz Nochebuena Y feliz año A todas Mis mecuperas Y pronto Voy a tener Invitadas En mi canal Uy Para que También Las maquillen Disculpen Pero Ya no voy a comprar Un espejo Porque De verdad Me hace Mucha Mucha falta Si 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 Ahora Ahora voy Con el bronceador O Rubor O Lo que Ustedes Quieran Y Bueno Ya saben Cómo me lo aplico Y todo Cuéntenme Cuéntenme Aquí abajo En la cajita En los comentarios Cuéntenme Este Qué cenaron O qué van a cenar No más bien Que cenaron No Porque Lo voy a subir Después Y No se Les Olvide Compartir Darle Like Para que Sus amigas También Me vean Bueno Ahora voy Con las sombras De ojos Que estoy Invisita En qué ponerme Pero yo creo Que me voy a poner Un café Lo voy a combinar Voy a combinar Tres colores Uno Dos Tres Y a ver Si se ven bien Bueno Estos dos Y en la acá arriba Mejor Es como un color Salmón Café claro Y café oscuro Vamos a ver Si Se ve bien Espero Espero que se vea bien Primero Que sea este Que es como un rosita Vamos a aplicarlo Aquí A ver Espero que me vean Chicas Es que No hay luz Bueno Chicas Quiero conocer Más de ustedes O sea Escríbanme aquí abajo Que Que piensan Sobre el Elfume Maquillo Si está bien Si está mal Si ustedes Me quieren dar tips También se vale O sea Para eso es Los comentarios Para eso está Para que ustedes Me comenten En que estoy mal Que es lo que Me falta hacer Ok Ahí está Ok Espero que se vea Ustedes saben Que Maquillándose Quedan Todas Pintorrajeadas Ok Voy a seguir Con el color Como salmón Cito Café Salmón Cito Y la voy a poner En esta parte Del ojo Como que Alrededor Desde Lagrimal Hasta arriba Ay no Tengo Gripa Y en año Nuevo No puede ser No me pudo dar Antes Yo quería que Me diera Antes Gripa Para que ahorita No tuviera yo Nada Pues no Ok Así quedó El otro Colorcito Pero lo Pero lo Según yo Aquí puse A ver Ahí me ven Bueno Si no al final Les voy a poner Este Como quedó Yates Yates Ahí van a ir Bien Ok Voy a poner Por último El café En esta parte Del ojo En esta En esta Que quedó El goquito Ya lo voy A barrer Y en la parte De arriba O sea En la cuenca Del ojo Y aquí De este lado También ¿Qué les cuento De mi? Bueno chicas Si me ayudan A tener Más de Si me ayudan A tener 100 suscriptores En este canal Y en mis otros 3 canales O sumando Los que sean 100 suscriptores Voy a hacer Un Un Este Voy a enseñarles A hacer Uñas Lo básico Que se hace En las uñas Así que Ayuden 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 En la cajita De descripción Les voy a dejar Los links Para que pasen A mi otro canal ¿Sale? Los otros Dos canales Bueno Así quedó Espero se logre Ver Que no se ve Esta No se como Le hiciste Ok Ok Y recuerden Que a mi me gusta Siempre Difuminar Un poquito No mucho O sea que Digas Lo difuminé Y ya no se ve Nada No, no, no No mucho Y vamos a Proseguir Con el Delineado De ceja Ok Ya saben Ustedes Como Que creen Chicas Esto se me Está acabando Miren Ya lo tengo Y bueno Que les cuento Que Hace rato Salí Pero Ya saben Que hoy A veces Cierran Muy temprano Donde Donde vas A ir Bueno Depende De donde Vayas Verdad Si vas A un Súper Pues Si Cierran Un poquito Tarde Pero Así Otros Lados Más Un poquito Listos Que Creen No Me Cepillé La ceja No Puede Ser Ya ven Por estar Les platicando Aprovecho Y le mando Saludos A Carla Beltrán Hola A Fanny Bonilla Y a mi Mamacita Linda Que Siempre Me Siguen Todas En Floqueras Si Me Comentan Voy A Seguir Mandando Saluditos A Las Que Pueda Verdad Sé Que No Somos Muchos Aún Pero Llegó No 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 Puede Ok Y Ahora Vamos Con El Delineador De Ojos Ay Ustedes Creo Que Me Duele Mucho El Corazón Y No Sé Por Qué No Entiendo No Lo Entiendo La 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 Miren Chicas Yo Lo Que Hago Es Pegarlo A La Ceja El Delineador O Ya Como Salga Porque Intento Pegarlo A La Pestaña No A La Ceja Oh My God La Pestaña Y Este Pues No Me Sale Yo Siempre Trato De Hacer Delgadita No Estaba Cantando ¿Eh? Porque De Hacer Delgadita La Ceja La Ceja El Delineado Pero Como Sale Entonces Como Que Es Que No Se Que Platicar Les Chicas Yo No Soy Muy Buena Platicando En Verdad Me duele En Verdad Me duele El Brazo No Entiendo Vamos Con El Siguiente Ojo Este Si Me Salió Delgadito Miren Lo Lo Emparejar Con El Otro Ok Allí Más O Men Emparejé Y Bueno Por último Queda La Máscara De Pestañas Y El Abiel Ya Saben Las Tradiciones Que Tienen Estos No Me Gustan De No Me Gusta Nada Pero Bueno Vamos A Y Bueno Chicas Tal vez No sea Muy Express Esto Yo Sentí Que Iba A Ser Muy Express Y Que No Sé Qué O sea Yo Me Sentí Juan Camané Como Dicen Por Ahí Pero No Chicas Eso Es Muy Tardado En Verdad Que Sea Maquillarte Hablar Pararte Volverte A maquillar O sea No No Es Nada El Otro Mundo No Es Feo No Pero Este Es Súper Bonito O sea Te relaja Pero Si Como Que Estarte Maquillando Estar Hablando Como Que Si Es Un Reto Muy Fuerte Porque Bueno Nosotras Las Las Chicas Las Chicas Yo Ya Soy Sin hora Nosotras Las Mujeres Mejor Nos Maquillamos Sin Hablar Y Haciendo Gestos Así Así Que Este No Entiendo Cómo Hacemos Esto No Entiendo Cómo Estoy Haciendo Esto O sea Estoy Hablando Ante Ustedes Ustedes Que Son Mis Suscriptores Y Me Estoy Maquillando O sea En Verdad No Entiendo Cómo Le hago En Verdad O sea Me Sorprende A veces De Que Digo Bueno O sea Estoy Hablando Con Ustedes Me Estoy Maquillando Y Bueno Puedo Hacer Muchas Cosas Entonces Luego A veces Uno No se Siente Capaz De Cosas Que Pues Que Pasan O Que No Son Pero Pero Yo Digo Me Sienten Desorgullosos De Ustedes Poco 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 Bueno Ya que Hayan Terminado Con La Máscara De Pestañas Se Van A Enchinar Obviamente Ay Me Piqué Loco En Verdad Voy A Arrestar Con Esto Ok Entonces Como les Comento Pues No es Fácil No es Fácil Pero Tampoco Difícil Imposible Nada Es Difícil Imposible Miren Se me sale El cabello Y Ok Bueno Me voy A echar Este Para que Se abran Un poquito Las pestañas Oh No Me manché Loco Chicas Vean Es una cosa Muy Liminuta Pero Creo que Ya ¿Qué creen Que yo Hago Trampa Chicas En Verdad Que si Hago Trampa Porque Este Sé que Es para La ceja Yo lo sé A mí me van a criticar Yo lo sé Yo lo sé Pero Lo voy a usar Para las pestañas Para que se me separe Esta es la trampa Que hago Para que se me separe Para no Para no Estar Me la Separando Con una Agujilla O Picarme Como que no Ya Ya yo creo Ya yo creo Kicha Lo consiguiente Pues va a ser Lo último Que es lo último Enchinarse Las pestañas Le quedan como que postizas Y por último Sé que no les platicé Mucho Pero No sé Mucho De platicar Voy a usar Este labial Que es De Medellín Retrevolution Que es el 630 Ya les habíamos comentado Es este Espero que se vean Les vemos en el próximo video Bye Makeupera Bye 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 Bye